Vamos a demostrar gráficamente el teorema de Pitágoras. Cogemos, por ejemplo, esta hipotenusa. Esta hipotenusa tiene 5 y 5, 10 unidades. Y ahora cogemos el punto medio y hacemos una semicircunferencia. Entonces, al hacer la semicircunferencia, tenemos que cualquier punto de esta semicircunferencia que cojamos, por ejemplo este, será tal que al unirlo con los extremos de ese diámetro de la semicircunferencia, obtenemos aquí un triángulo rectángulo que mide aquí 90 grados. Bueno, entonces, según eso, lo que podemos hacer es, a partir de aquí tenemos este triángulo. Sabemos que si prolongamos esta medida y hacemos por aquí una paralela, al pasar ahora esta medida, pues tenemos que aquí podemos dibujar un cuadrado, ¿no? O sea, por este punto hacemos una paralela a esta y tenemos ya un cuadrado, ¿no? Si hacemos aquí una línea perpendicular a esta y pasamos esta medida, entonces cogemos estas 10 unidades de lado, a ver, que esto tiene que salir por cuadrados exactamente, bueno, 5 y 5, 10, pues aquí. Entonces hacemos este cuadrado, y es una forma de representar el teorema de Pitágoras, que dice que hipotenusa al cuadrado, la hipotenusa al cuadrado es este cuadrado, es igual a un cateto al cuadrado, que es esto, un cateto al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado. Vamos a llamar esto C1, C2. Entonces, por último, haciendo aquí una paralela por este punto, dibujaremos esta medida, aquí pasamos esa medida y tenemos gráficamente el teorema de Pitágoras, ¿no? Que nos está diciendo que realmente este cuadrado, este cuadrado más este, es igual a este. O sea que el área esta sumada a esta área es igual al área de este cuadrado. Lógicamente esto es un dibujo del teorema, pero no es una demostración. Entonces vamos a hacer la demostración de la manera siguiente. Cojamos, por ejemplo, el punto medio de este cuadrado. Hacemos las dos diagonales y tenemos el cuadrado, el punto medio. Bueno, una vez que tenemos esto, cojamos aquí por este punto una paralela a esta línea. Será una línea vertical. Y por este punto hagamos una paralela a esta. Será una línea horizontal. Bueno, pues aquí tenemos cuatro cuadriláteros que son iguales. Y son iguales porque esta medida, por ser este el punto medio, esta medida será igual que esta, igual que esta e igual que esta. E interceptará necesariamente en segmentos este igual que este, igual que este, igual que este, ¿no? Bueno, pero no solo esos cuatro fragmentos son iguales, sino que ahora tenemos aquí este cuadrado y lo que haremos será coger, por ejemplo, este trapezoide y trasladarlo mediante un desplazamiento. Entonces tenemos que, si por ejemplo cogemos este punto y lo trasladamos hasta aquí, hacemos aquí la discontinua para hacer ver que el punto A se traslada aquí a prima. Bueno, vamos a poner así a prima. Hacemos por aquí una paralela y habremos trasladado realmente este segmento aquí. Bueno, no tiene por qué caer en el centro. Esta medida no tiene por qué ser igual que la mitad. Entonces viene por aquí y cae aquí, por ejemplo. Ahora cogemos también esta medida, hacemos el desplazamiento y cae, por ejemplo, aquí. Tampoco tiene por qué caer en la mitad. Y por último hacemos una paralela. O sea que lo único que haremos será trasladar esta figura. De manera que esta línea quedará paralela, esta quedará paralela y tendrá la misma dimensión que esta y la misma forma. Entonces, al prolongar esta línea, ahora podemos desplazar este cuadrado mediante paralelas. Tenemos ahí ese punto. Ahora tenemos aquí este punto. Corta aquí. Hacemos por aquí una paralela a esta. Y ahora al desplazar este punto, por aquí cae aquí. Por lo tanto ya podemos hacer aquí una paralela a esta. Y por aquí continuar esta línea. Bueno, pues vemos que, por ejemplo, estos cuatro trozos que son iguales, o sea, podemos obtenerlo mediante un giro, este al girarlo 90 grados, etc., ¿no? Pues los tenemos también aquí. Por ejemplo, el B lo desplazamos aquí al principio. Luego, por ejemplo, el cuadrado este lo desplazamos aquí, ¿no? Luego, por ejemplo, este lo podemos también desplazar aquí, si queremos. Entonces el A viene a parar aquí. El C lo desplazamos aquí. Y por último, este lo podemos desplazar aquí. Bueno, con esto ya queda demostrado efectivamente que el teorema de Pitágoras es cierto. ¿Por qué? Porque el teorema de Pitágoras lo que nos dice es que esta hipotenusa al cuadrado, que es este cuadrado, es igual a el cateto al cuadrado, que es este cateto al cuadrado, el cateto al cuadrado es esta figura, y este cateto al cuadrado es esta figura. Y lo que nos dice el teorema es que es que esta área, vamos a dibujar esto más pequeñito para que parezca más real, área su 1 es igual a área su 2 más área su 3. O sea, área su 1 es su 2 más área su 3, ¿no? O lo que es lo mismo, hipotenusa al cuadrado es igual a este cateto al cuadrado más este cateto al cuadrado. Bueno, pues aquí vemos que es cierto, porque tenemos que el cuadrado este mayor es igual a esto más estos cuatro trozos, y lo vemos aquí. O sea, es igual a este cuadrado interior, que vamos a marcar en rojo, este cuadrado que lo tenemos aquí, más estos cuatro trozos, que marco aquí con pequeñas circunferencias. Con lo cual queda demostrado gráficamente que el teorema de Pitágoras es válido.